Y los camaleones de la ciudad, era una banda delincuencial que no daba tregua y atacaba todo el día una zona comercial en San Juan de Miraflores, sus integrantes con antecedentes por robo agravado, tráfico ilícito de drogas y otros tantos delitos eran sumamente violentos. Pero ¿cómo operaban estos criminales? Bueno, en la siguiente nota, en los siguientes minutos, Mari Gálvez se los cuenta al detalle. Estos sujetos que parecen mansas palomas cuando la justicia los alcanza, son parte de una banda delincuencial denominada los camaleones de ciudad. Es una banda delincuencial bien organizada que operaba en esta zona de Ciudad de Dios aprovechando la congestión vehicular. Estos sujetos responden al nombre de Pablo Guamanino Josa, alias Cucharita, Kevin Choca Medrano, alias Mamún y Segundo Torres Rodríguez, alias... Eran delincuentes que no daban tregua en San Juan de Miraflores. Ejecutaban sus fechorías en la intersección de dos importantes avenidas. Estos sujetos atacaban todo el día, los tenían en Zozobra, en esta zona, a los ciudadanos. Integrantes del grupo Ternas Sur 1 los tenían en la mira. Sus movimientos estaban siendo vigilados. Miren, miren estas, miren estas, miren estas de acá. Miren, miren estas de acá. Se van a robar. Ahí está, ahí, ahí, ahí. Gordo, yo la agarro al gordo. Los camaleones de ciudad se posicionaban estratégicamente en paraderos. Aprovechaban la congestión vehicular para atacar. Allá va a una robada, allá abajo va a una robada. En esa esquina va a una robada. Ahí está en la esquina, ¿qué le pasa a mí? ¿El de borra está aquí? En estos momentos estamos visualizando una banda. Está convirtiendo a meterla, está convirtiendo a meterla. Al carro que venga ahí le viene a meterla. ¿Qué le pasa a la voz? Canario, el que roba, tú ya, yo agarro a uno de los dos. Pero ese accionar delictivo tuvo freno. Agentes de Grupo Ternas frustraron sus planes tras pretender asaltar a una pasajera de transporte público. Pero sí me agarró y me agarró de la mano, porque eran dos. Uno tenía polo blanco, el otro tenía un polo azul. Un polo azul o negro con gorra blanca. Uno tenía un corrito y otro era blanco. Su modus operandi. Dos de ellos subían a las unidades. Visualizaban su objetivo, arrebataban las pertenencias, luego se daban a la fuga. El tercer secuaz tenía la labor de contención. Estos sujetos avistaban los ómnibus de transporte público, de los cuales dos sujetos subían raudamente al transporte público con la finalidad de visualizar al agraviado o la víctima. Uno de ellos le amenazaba con un arma pulso cortante y aprovechaba la intimidación para que el otro sujeto arrebataba el celular y se daba la fuga raudamente. Las mismas personas roban en sus carros, todos los mismos. La informalidad se incolúen para robar todos los días los mismos. Son las mismas personas que lo defienden todos los días. Todos los días. Pero todo no quedaba allí. Para no ser identificados, usaban doble camiseta. Esto también usa dos polos. Y este está al revés, a la hora que nosotros hemos intervenido te has puesto este polo, a la hora que has bajado del bus. Una vez que ellos arrebataban el celular, se daban a la fuga y en el camino sacan el polo a fin de no ser identificados por el agraviado u otra persona que puede haber visto el robo, ¿no? ¿Con este polo estaba? ¿Con este polo? El flasco, el flasco. Con el azul de abajo. Ambos tienen dos polos, ambos. Cuando fueron trasladados a una dependencia policial, uno de ellos argumentó que la razón de llevar dos prendas era porque duerme en la calle. El sujeto que se le ha intervenido y se le ha capturado se le está encontrando con dos polos. ¿Por qué? Si estamos en verdad no usas dos polos. ¿Cuál es el motivo que usas dos polos? Duerme en la calle. Duerme en la calle. O lo usas para que cuando robes te saques el polo negro y te cambias. Duerme en la calle. A duerme en la calle. Mientras que otro dijo que venía de hacer deporte. ¿Por qué tienes dos polos? Dime. ¿Por qué tienes dos polos? Vengo de jugar pelota. Ah, de jugar pelota. O también tienes frío como este. Y duerme en la calle. Los intervenidos no eran nuevos en el mundo de Lampa. Estos ellos tienen antecedentes por robo agravado, ultra agravado, tráfico de drogas del año 2012, 2012, 2015, 2018, 2020, 2021 hasta el 2022. O sea, son avesados delincuentes, ya, reincidentes de tipo de delitos. Denuncias por diversos delitos acompañaban a los integrantes de los camaleones de Ciudad. Kevin Chauca Medrano, alias Mamut, en el 2015 fue detenido en dos intervenciones policiales. En el 2017 vuelve a tener problemas, esta vez por microcomercialización de droga. En el 2022 es intervenido por receptación y hurto. Y en febrero del 2023 cae al ser acusado de robo agravado en Bata. Segundo Torres Rodríguez, alias El Especialista, en el 2020 fue detenido por microcomercialización de droga. En el 2021 fue denunciado por hurto simple. Y en el 2022 intervenido por el mismo delito. Mientras que este año fue detenido en flagrancia por robo agravado en Bata. Pablo Guamanino José, alias Cucharita, en el 2012 figuraba como una persona requisitoriada. En el 2021 fue detenido por violencia física. Y el 3 de febrero del 2023 fue intervenido por robo agravado en Bata. Los camaleones de Ciudad ya están tras las rejas. La Fiscalía solicitó prisión preventiva, la misma que fue aceptada por el Poder Judicial. Se ha puesto a disposición de la dipique de San Juan de Villaflores. La Fiscalía ha solicitado su prisión preventiva. Y el órgano jurisdiccional ya los ha mandado a prisión y los ha dejado fuera del escenario del delito que es Ciudad de Dios. El grupo Terna continuará mimetizándose en las zonas donde la delincuencia quiera ser de las suyas. Es una zona que es álgida por la delincuencia, álgida por la congestión vehicular. El grupo Terna está mimetizado en todo momento, en diferentes puntos, como vendedores, cobradores, en todo punto, vendedores. Donde los delincuentes piensan que no está el grupo Terna, al costado está el grupo Terna, justo para caerle encima de ellos. Confiemos en nuestras autoridades, que no le darán tregua a quienes pretendan caminar por el lado opuesto de la ley. Gracias. 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 Gracias.